¿Qué es la experiencia con Rastan In-House Service? Para después llamarlas o no llamarlas. Todas estas labores han sido hechas de una forma más profesional por el especialista de cuentas. Una persona que además de lo que he dicho, pues de una forma más profesional que nosotros, se encarga de recibir a la gente, formarla, enseñarla a la nave para dar una gestión del personal junto con nosotros, que todas las semanas, a final de semana, el jueves o el viernes, le damos las necesidades de personal para la siguiente semana y ella lo gestiona de una forma eficaz. Pues las principales ventajas del servicio Rastan In-House Service son fundamentalmente la cercanía. Tienes al especialista de cuenta al lado, no en nuestro caso que el Recursos Humanos está a 30 kilómetros de aquí, aporta una gran flexibilidad, te consiguen las personas que necesitas en tiempo, aún no recuerdo ninguna semana en que nos hayan fallado ninguna persona que hayamos solicitado y luego pues el conocimiento del personal y del negocio. Esas son para mí, esas son las grandes ventajas del especialista de cuentas. Para nosotros la figura del Process Manager es importante en el sentido de que nos hace ver con gráficos, estadísticas, cómo evolucionar o cómo mejorar en los indicadores que nos presenta. Siempre está abierto a presentarnos los indicadores que nosotros le propongamos y cada tres o seis meses nos reunimos con esta persona y lo que nos hace es intentar mejorar para el futuro. Ahí hemos conseguido una reducción de costes, por ejemplo, en el tipo de contrato, la duración del contrato. Nos vemos también cómo evolucionan en el tiempo, porque lo que hacemos es comparar contra pérdidos anteriores. Es positivo tenerlo y cada tres o seis meses es bueno reunirse con él. Entendemos que es un partner estratégico en el sentido de que nos guía, nos acompaña, tiene los mismos objetivos que nosotros en cuanto a personal. Es una prolongación de nuestro Departamento de Recursos Humanos. Gracias. 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 Gracias.